Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Atención República Dominicana, atención país. Bueno, dije hace un momentito, Bacallín, la gente que me escucha a través de CACU 94.5, ahí te lo voy a hacer a esta hora para que la gente comente conmigo, también para que la gente me dé su opinión, su opinión real, señores, sobre, 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 sobre lo que está pasando en este momento con Yailín. Yailín, la más viral. Lo que está pasando en este momento con ella a nivel emocional, a nivel artístico, sobre todo. Claro. A nivel profesional. Entonces, voy a hacer un comentario sobre esto. Y a nivel de odio de la audiencia contra ella. Exacto. No de la audiencia, sino de algunas féminas. Sí, claro. Algunas féminas que han mostrado celos con ella, envidia sobre ella. Inclusive, voy a estar más lejos, voy a dar una información el día de hoy aquí. Sobre algo que está pasando de, no solamente mujeres dominicanas, hay también mujeres colombianas que inclusive han amenazado a Yailín de que no puede pisar a Colombia. Alguna mujer frustrada, enamorada de Anuel. Y voy a hablar de eso en este momento, que es un caso un poco delicado. Según pude escuchar a nuestra amiga... Candy Flow. Candy Flow, que dio a conocer una información de que hay unas mujeres en Colombia que están amenazando, o que ya amenazaron a Yailín, de que no puede pisar a Colombia. Entonces, es un caso un poco delicado. Y quiero que la gente en este momento también comente conmigo, que también haga su opinión. La gente que está viendo lo que está pasando en este momento con Yailín. Claro. Quiero que la gente nos dé su opinión sobre todo el proceso que estamos viendo en este momento con Yailín, sobre todo luego de contraer esta relación con Anuel. Anuel es un artista internacional. Ya mucha gente ha hablado de esta relación, hay que decirlo públicamente. Ya mucha gente ha comentado, mucha gente a principios también la gente lo que estaba era señalando de manera negativa. Yo también en un momento lo dije. O sea, ¿cómo es que Anuel, por ejemplo, luego de tener una relación con Karol G, una figura ya internacional, cae aquí al patio? Yo debo también ser un poco... Debo ser objetivo, ¿verdad que sí? Y lo dije en el momento. Pero Anuel está aquí de cabeza, brother. Muy entregado. Entregado, entregado, coño, Yailín. Y yo te voy a decir algo, Sandy. El hombre funciona de esta manera. Sí. El hombre funciona de la manera de que hay una chica que él tiene que puede ser la tipa más buenísima y la tipa que está buena y linda, la mejor del mundo. Sí. Pero entonces el tipo viene y cae a un país, se encuentra un tipo de mujer que es el tipo de mujer que él siempre ha tenido específicamente en su mente. Ay, sí. El cerebro funciona así del hombre. Entonces, ¿qué viene? Se encuentra con una flaquita, con una flaquita chiquita, sí, o puede ser una gordita, rellenita, o una que tiene mucho pecho. El punto es que el hombre siempre tiene algo específico en su mente, aunque tenga la mujer más linda del mundo. Entonces, Yailín es la mujer que él pensaba en su mente. O sea, la mujer, según tú quieres decir, es la mujer Yailín, entonces, que estuvo en su cerebro hace tiempo. Hace tiempo, ese tipo de mujer que es como Yailín, ese tipo de mujer es que le gusta a Noel. Por eso él está así con Yailín, porque ese es el tipo de mujer que a él le gusta. Aunque Yailín se haya hecho su cosita, pero Yailín tiene un físico que es delgada, es flaquita y es chiquita. Eso es así, eso es así. Pero bueno, el caso no es ese, porque ya sabemos que está entregado, ya sabemos que también le ha hecho regalos a Yailín. El caso es otro. El caso son dos puntos, Guacayín. Amenazas. En primer lugar, en primer lugar, esta relación de Yailín con Noel aquí en el patio ha creado envidia, odio de muchas mujeres dominicanas. Muchas mujeres que están muy buenas. Sobre todo mujeres que son mami. Sí, muchas muñecas. Mujeres que delante de Yailín son mami, son hembra. Lo que pasa es que son mujeres que dicen, miren cómo le hace caso a esa tipa y no me hizo caso a mí o esto, aquello. Pero también hay otro punto, Sandy. Hay otras cualidades. Hay otro punto, espérate. A Noel le metieron a Yailín por los ojos. Eso yo no lo sé. ¿Eh? Eso yo no lo sé. No. No, no puedo decir eso. El caso es, señores, de que está pasando algo en este momento. Mira. Óyeme, a partir de... Yo me voy a arriesgar a decir algo en este momento. Dilo, mi hermano, olvídate del mundo. Yo me atrevo a decir que Anuel, 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 le va a sumar a Yailín en el plano profesional por lo menos un 60% de su carrera. Eso ni que se diga, mi hermano. Esa mujer está viviendo la vida que no ha vivido nunca con Anuel. Sí, pero no, no, no. No, en la parte personal una cosa, Guacayín. Mi hermano, en la parte personal y en la parte profesional, es en todos los sentidos. Anuel le está sumando a Yailín de una manera increíble. Eso es como que tú ligues Yailín, Chris Brown. Yailín, Jay-Z. Yailín, Pharrell Williams. Te estoy dando un ejemplo. Yailín, Bad Bunny. O sea, es lo mío. Sí, pero yo me estoy enfocando más bien en la parte profesional. O sea, Anuel es un artista internacional. ¿Verdad que sí? Estuvo con Garol G. Ahora está con Yailín. Automáticamente, esta relación se da a conocer. Ya el mundo está con los ojos encima de Yailín. Claro. Para saber quién es la nueva pareja de Anuel que estuvo con Garol G. Eso ha llegado muy internacional. Ha llegado. Entonces, ¿qué sucede con esto, brother? Entonces, esta relación, señores, está dándole a Yailín un... Se ha disparado la relación y además también la proyección de Yailín en este momento. Y hay un sofoque con Garol G, ¿tú sabías? Hay un sofoque. Ella está desesperada y está sofocada. Bueno, eso no lo sé. Sí. Si hay un sofoque. Mira, aquí salió algo. Crecen rumores de romance entre Garol G y futbolista James Rodríguez. Ajá. Y siempre, a cada rato, sale algo nuevo que ella con un fulano, con una fulana. No, pero tú me disculpas, brother. Lo lógico es que si ya no él tiene su pareja, también ella suma otro rol con otra pareja. O sea, es lo lógico. Pero estamos con Anuel en la misma, Yailín. Ok, ok. Por ejemplo, la misma envidia, señores, según pude ver a Candy Flow, que reveló algo, Candy Flow, donde ella dice que a Yailín la amenazaron en Colombia. Sí. Unas colombianas que quizás son frustradas con Anuel, quizás... Fustradas con Karol G. Todo empieza por lo de Karol G. Está bien, está bien, está bien. Pero ha amenazado a Yailín ahora de que no puede pisar a Colombia. No puede pisar a Colombia. Aquí están los audios. ¿Cómo dice? Bueno, aquí vamos con la chica. Vamos a ver. Yo me acabo de despertar. Yo no me he querido meter. No, me sé Candy Flow. Candy Flow, déjame ver. No, está bien, está bien, está bien. Ya lo dijimos eso. Porque donde la vean acá, mami, la linchan, la linchan. O sea, hubo unas colombianas que dijeron... Una colombiana. Una colombiana. Amenazó a Yailín que si pisa tierra colombiana la van a linchar. Exactamente. Pero oígame, ¿por qué? Y entonces hay una contestación de Candy Flow. No, pero está bien, está bien ya. Porque ya dijimos lo básico. Ok, ok. O sea, una colombiana, señores, quizás seguidora de Karol G, ha amenazado a Yailín, donde ella dice que si Yailín pisa a Colombia la van a linchar. Bueno. O sea, eso es una seguidora quizás de Yailín, de Karol G. De Karol G. Pero fíjate hasta dónde va, hasta dónde ha llegado todo esto, la relación de Anuel con Yailín. Sí. Fíjate hasta qué nivel va esto, señores. Fíjate el alcance que ha tenido esto. Y reitero, yo me enfoco más bien en esto, me enfoco en esto. Yo estoy enfocado en esto, en que en el crecimiento y en el 60% que le está sumando a su carrera Anuel a Yailín. Así es. En el 60% que le va a sumar Anuel a Yailín. ¿Por qué? Porque la está proyectando, quizás sin él quererlo, la está proyectando con el simple hecho de tener con ella una relación y mostrar sus videos. Claro. Y también mostrar todo lo que él hace con ella. Claro. En las redes sociales ya le estaba colocando una proyección internacional a Yailín. Así es. Así es. O sea, reitero, me atrevo a decir que Anuel le va a sumar un 60% a la carrera de Yailín a nivel internacional. Claro. Es increíble. Entonces, ahora viene el punto importante ahí. Sí. Yo espero que entonces Yailín, por ejemplo, aproveche esa oportunidad. Yo espero que Yailín realmente aproveche esa brecha que se está viendo para ella, que se acaba de abrir para ella. No, yo me imagino que con la inteligencia que tiene esa chica, ella lo va a aprovechar en grande. Hay un equipo detrás de ella que creo que va a aprovechar, que la va a incitar, que la va a guiar para que ella esa oportunidad, esa brecha que ella tiene ahora. Claro. De colarse a nivel internacional realmente la aproveche. Porque ella no hace nada, por ejemplo, con obtener un sonido con Anuel. Sí. Duró quizás tres meses con Anuel. Se rompe esa relación con Anuel, que ojalá que no sea así, y vuelve ella a lo mismo. O sea, y no logró quizás dar ningún tipo, ningún paso importante en su carrera. Claro. O sea, yo espero que Yailín aproveche todo este boom con Anuel, que también aproveche esa brecha que se abre para ella en su carrera. Yo espero que la aproveche. Bueno. Pero está un momento sumamente importante para ella, como artista, también como persona. Y entiendo que hay mucha envidia, muchas féminas, que ya no tienen tampoco que pararle bola a eso. Pero eso yo. Nah. Seguir trabajando. Hacer música buena ahora. O sea, mejorar su música 100% y hacer también ciertas colaboraciones internacionales que también le puedan sumar. Tiene que aprovechar en este momento hoy el boom. Tiene que aprovechar en este momento el boom Yailín de hacer música con ciertos colores, diría yo, ¿verdad que sí? Ajá. Más aceptable ya fuera de la República Dominicana. Pero tiene que aprovechar el momento, ¿eh? Claro. No puede solamente... No, y con Anuel eso va a ser una cadena de aprovechamiento asesina. O sea, se le van a pegar muchos featuring y muchas cosas buenas. No puede solamente ella enfocarse en su romance con Anuel. Tiene también que sacarle provecho a Anuel. Tiene que sacarle, también capitalizar esa relación con Anuel. Sacarle provecho. Ver también que otras figuras a través quizás de Anuel ella pueda contactar para grabar. O sea, tiene que capitalizarlo obligado. No quedarse en el romance y ya. No, de sacarle provecho a Sandy, eso ni que se diga. Ella hace tiempo que le está sacando provecho. No, 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 no. ¿Eh? No. Entiéndeme, brother. Dime, dime. Tiene que capitalizar su relación con Anuel. No, pero ella lo está haciendo. ¿Cómo tú lo sabes? Ella lo está haciendo. ¿En qué sentido lo está haciendo? Esa chica es inteligente. Ella está metiendo manos. Tiene que aprovechar esta relación con Anuel y engancharse en otras colaboraciones, sea a través de él o sea que también su equipo haga su diligencia. Claro, claro. Pero tiene que capitalizar su relación con Anuel. Ese boom con Anuel que ha logrado, ¿eh? Esa relación con Anuel tiene que capitalizar y sacar provecho. Reitero, para mí, Anuel le va a sumar a ella un 60% de su carrera a nivel internacional. Digo, eso pienso yo. Eso pienso yo. La gente pone el WhatsApp hasta ahora. Ahí te lo voy a saber. Acuna 94.5. 5, 4, 2, 11, 17. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Debe aprovechar a Yairín entonces esa relación, capitalizarla un poco más, Yairín, su relación con Anuel. Y no solamente quedarse involucrada quizá en el romance con Anuel y vivir la movie del romance con Anuel. Claro. No sé si tú me entiendes, Guagallín. Sí, no, yo te entiendo correctamente, claro. Porque yo la veo ya más concentrada en su romance con Anuel. Pero así mismo empezó Karol G, ¿tú sabías? Bueno. Así mismo empezó Karol G y se fue bien lejos, Sandy. O sea que en Yairín, Yairín puede provocar un holocausto nuclear que puede ser súper internacional, así como el Alfa. Ojalá sea así. Ojalá sea así, brother. Vamos ya, vamos ya. Vamos ya, vamos ya, everybody. Kaku noventa y cuatro punto cinco está ahora a nivel del choque, el choque, el choque, el choque. Verás, soy yo. ¡Qué vainilla! ¡Qué vainilla!